... Tercer bloque de decisión y como lo anticipé al principio del programa íbamos a tener una faceta, una parte donde íbamos a hablar de actividad legislativa de Córdoba y estamos con el legislador Walter Gisper ¿Cómo te va Walter? Hola, ¿cómo andas Fernando? ¿Estás solo? Estoy solo, sí, me dejaron solo Pero bueno Pero bueno Bueno, no, vamos a... Hay un operativo de retorno De Virginia hoy estuvo aquí con nosotros Bueno, Walter, como recién estábamos charlando fuera de cámara la vida legislativa de Córdoba viene bastante tranqui sobre todo en materia de sesiones Exactamente No tranquilo lo otro porque está buena el hecho de que haya disputa que haya polémica, que haya... no hay un poder... Hegemónico Las elecciones del año pasado dieron dos resultados distintos Junto por el cambio ganó en la lista de legisladores de Sábana y ganó 13 departamentos del interior La cámara quedó compuesta entonces pareja con 33 legisladores de cada uno más de la oposición Una legisladora de... junto por el cambio se separó del interbloque ¿Y se fue con...? Se separó del interbloque Vota con... generalmente con... Con la unión por... Con la unión por... Votó una campaña y hay una campaña permanente del gobierno de la provincia de que captan, captan... La verdad que no le ha ido tan bien, ¿no? Me parece que es más lo que han gastado en plata para captar que el resultado que han tenido porque el cordobesismo... Yo le he puesto el partido del presupuesto cordobés porque lo que se va, se van con cargo, ¿no? No... convencido ninguno Eso ha dado una situación pareja en la cámara lo que hizo con la mayoría final de Hacemos Unidos por Córdoba con el voto de la vicegobernadora Ellos han decidido que nos juntemos cada 15 días y esto en alguna medida frena el trabajo legislativo pero cada vez que hay una sesión bueno, se juntan todos los problemas, ¿no? Y entiendo que es una cámara mucho más expectable de lo que fue anteriormente donde el PJ o el PJ y sus aliados tenían una mayoría casi de hostas Pasa como los consejos del liderante, ¿no? Claro Que hay mayoría absoluta Claro Que eso habría que verlo en algún momento de cambiarlo Yo personalmente estoy en contra estoy trabajando un cambio de la constitución para que se vuelva el sistema DON que es la verdadera representación popular y no esto que pasa en los consejos donde por un solo voto tiene mayoría absoluta y bueno, pasa lo que pasa en Carlos Paz, ¿no? Un consejo totalmente cerrado sin ninguna posibilidad de control imponiendo siempre la mayoría Bueno ¿Cómo ves lo que está pasando con el traslado del discurso de la política nacional a la provincial donde a veces los legisladores de Juntos por el Cambio o Juntos por Córdoba tienen posturas similares en algunos casos en Buenos Aires que cuando vienen a Córdoba cambian Nosotros estamos y hablo por el Frente Cívico nosotros hemos dicho que vamos a dar las herramientas de gobierno a mi ley pero lo que no compartimos lo planteamos con claridad nosotros no compartimos la política exterior de mi ley nos parece errada nosotros no compartimos aquellos sectores que hay a nivel nacional del negacionismo de la dictadura hemos tenido acciones concretas para tratar de de contrarrestar esto pero bueno también somos conscientes que si mi ley le va mal vuelve el kinerismo hoy que aparece con brutal realidad lo que han sido algunos dirigentes del kinerismo y de la mayor estructura del Estado me parece que que debemos hacer un esfuerzo sobre esto pero también es cierto el gobierno nacional tiene que ajustar algunas cosas no puede en nombre de la necesidad del ajuste de las cuentas hay gente que hace cualquier cosa como estos bárbaros seis legisladores diputados nacionales que ponen a ver a los terroristas de Estado esas cosas no pueden pasar nosotros no acompañamos esto somos rechazamos totalmente estas posturas y esperamos que bueno el gobierno así como nosotros creemos le está invocando el tema de la inflación ojalá se mantenga también hay otras cosas que nos hace ruido claro porque cuando uno se realmente pasó en este país cuando se ajusta en la economía por ahí funciona en un tiempo luego deja de funcionar podemos dar ejemplos Menem podemos dar el plan austral de Alfonsín podemos dar Menem podemos dar lo de de Dualde y después estos procesos tienen un impacto mejor inmediato de reactivación y después terminan desbarrancando ojalá no sea no sea nosotros compartimos de que no tiene que haber déficit fiscal esto lo compartimos después trae la discusión en qué prioridad se hacen de los gastos pero no se puede invertir más de lo que uno tiene pues si no bueno termina lo que terminaron todos estos procesos ¿Cómo están trabajando en Córdoba? bueno lo veo a veces a De Loredo junto a jueves están en distintas cámaras pero hay como una mirada de acompañarse más o menos yo creo que generarse pero a nivel a nivel nacional explotó junto con el cambio ¿cómo cómo se cómo ves que se se puede revitalizar en Córdoba? en Córdoba el interbloque está funcionando muy bien o sea de los 33 estamos 32 adentro del interbloque es decir salvo este caso de esta legisladora de Villa Paría que era el PRO lo demás hemos logrado mantener discurso no siempre hemos votado igual no siempre hemos votado igual pero en general las posturas han sido similares es claro acá tenemos un adversario de un poder tremendo de 24 años 25 años que es el PJ y sus pequeños satélites y esto en alguna medida puede actuar como catalizador pero bueno hay que trabajar más esto porque hay ruidos adentro de la alianza permanentemente ¿cómo pensás que puede primero recién cuando estábamos con el otro entrevistado hablaba de la vieja colección de Carlos Paz unido una pequeña un pequeño blu se ríe Beto no no y quise meter una publicidad cubierta pero bueno Carlos Paz unido en el primer Carlos Paz unido fue conformado por si por nosotros por el Frente Cívico Omar Ruiz ustedes y el Frente Cívico fue el que le dio la estructura legal claro el sello bien ¿cómo ves? pegó un volantazo hizo peronista ahora pegó otro volantazo y se pelea con los peronistas claro el tema es justamente eso la pregunta iba para ese lado ¿qué pasa si Avirés termina arreglando con suponete una estructura filomilaísta y ustedes también bueno me parece que hay que ¿volverían a estar juntos a la foto Kipro Avirés? nosotros son niveles distintos Fernando nosotros no le podemos decir a nadie que no venga a apoyar a juez gobernador ahora eso no quiere eso no es una relación directa con lo que pasa local para mí el gobierno de Avirés está terminado yo ya tengo dos denuncias penales una denuncia penal con una empleación ¿vos contra eso? contra el gobierno por la violación a la carta orgánica en el aumento de las tarifas de las tasas de las tasas igual eso es algo que está haciendo la provincia también en cierto modo sí pero nosotros tenemos una carta orgánica que establece dos cosas Fernando que no se pueden pasar sin pasar por el consejo claro no se pueden dar atribuciones a otro poder eso en la constitución de Córdoba no está nosotros tenemos una carta orgánica que evita eso y la verdad que no les importa tres cominas mira yo con el tema este de la seguridad que está en esta pelea con Sayora entre otras pero esta me parece me junté el viernes con el secretario de gobierno más le pedí una audiencia de seguridad de seguridad no de acá de Carlos Paz con Lucero yo le pedí la audiencia al intendente me dijeron que estaba de viaje creo que estaba con Scioli yo le dije mira yo estoy a disposición para trabajar porque esta es mi ciudad no mezclo las cosas o sea lo que mi ciudad necesita y si el gobierno necesita que yo actúe lo voy a hacer dentro del marco de lo racional la pelea de Avilés con Yard Llora es una pelea generacional son de la misma edad son de la misma edad hasta hicieron campañas juntos debo decir que junto por el cambio le ganó a los dos juntos Carlos Paz ¿cierto? o sea el juez le ganó a Yard Llora con el apoyo de Avilés Avilés hizo muy poco por ese apoyo Avilés nunca hace mucho por otros justamente lo que le facturan digo claro pero estaba de ese lado si en la caravana en la caravana y además pero digo él nunca trabaja para otros solamente trabaja para él no es una persona así que tenga un sentido amplio de la política pero bueno ahora está en este discurso mandan embajadores a distintas fuerzas junto por el cambio bueno bienvenido pero que vengan a la construcción de un Estado de una forma de hacer política que es distinta a la que se ha manejado Avilés desde que se hizo peronista ¿no? ¿Cómo ves cómo ves esto de que recién dijiste que no vuelve el kirchnerismo pero hay otros movimientos que están los otros gobernadores también de la región centro que incluso son ¿cómo es la posibilidad de armar una estructura que vaya en contra de Milley pero que no sea lo veo muy difícil muy difícil yo creo que hay un interés en común que es el tema de las cajas de jubilaciones Fernando o sea Milley ha hecho recorte tremendo por ahí se habla de un juicio un juicio de la corte pero bueno me parece que fundamentalmente el radicalismo tiene que resolver para donde va y Milley también tiene que resolver para donde va ¿no es cierto? o sea en ese marco desde el frente cívico que es un partido provisional decimos demos la herramienta para que gobierne pero no cualquier cosa en el terreno local el año que viene tenemos defensor del pueblo vos has sido bastante crítica sobre todo en los últimos tiempos con la figura yo creo que debería rediscutirse este tema sale mucha plata sobre todo sale mucha plata los resultados no son los que uno espera o sea en el primer periodo hubo un defensor del pueblo que no era del mismo espacio que Avilés entonces no se podía resolver nada después están los que han estado ahora que son del mismo espacio o sea Avilés hace una cosa y por espejo hace lo mismo este muchacho que está defensor del pueblo Curvino eso no ese no era el espíritu del defensor del pueblo vos que fuiste convencional ¿cuál era? el espíritu era que el defensor del pueblo fuera la alternativa que tenían los vecinos frente al Estado y eso no ha pasado no ha pasado nunca es decir nunca los vecinos hemos tenido posibilidad de frente a un ataque o a una injusticia del Estado una acción de defensa fíjate que no hay ningún reclamo judicial por parte de los defensores del pueblo y se ha apuntado solamente en este caso a la copi al tema de la capitalización que también bueno criticaba por varios los cuatro años solamente hacer eso es medio poco y bastante caro acuérdate que el defensor del pueblo gana igual que el intendente si bueno tiene una estructura el vice también gana un sueldo de aconsejal no se concejal pero si no se pero son salen unos pesos es muy caro para una sola cosa con un abogado con un abogado lo hubiese alcanzado no porque en realidad en otros lugares existe el control de hay otro tipo de controles yo creo que el tema de la defensoría del pueblo está en crisis Fernando mira a nivel fíjate el paso a nivel provincial de cara que siempre fue también un defensor muy oficialista se va y deja a dedo a uno que era su segundo ni siquiera su segundo era un empleado lo deja a dedo un defensor del pueblo que tiene que ser electo por dos tercios de la cámara resulta que queda un administrativo elegido por uno yo estoy trabajando en un pedido de informe para ver qué pasó en estos últimos años pero yo ya pedí hice un pedido a la presidenta de la cámara a la vicegobernadora para que convoque para nombrarlo como dice la ley porque es la propia ley que ha hecho el peronismo no es una cosa que nosotros lo inventamos entonces esta figura que es de los décadas del 90 que tenía que ver con los procesos de privatización de servicios públicos me parece a mí que hoy está en crisis hasta el nivel nacional hace creo que 8 años o 10 años que no hay defensor del pueblo y ahí encaja perfecto el discurso de mi ley ante el Estado y si claro si si ahí ve hay niveles de razonabilidad en el discurso de mi ley y por eso lo vota claro pero yo te hice una cosa mira vos una cosa es el ministerio de mujer otra cosa es aerolíneas fíjate esto que pasa con el ministerio de la mujer claro fíjate esto que me está pasando ¿cómo resolvió esto? vení a verme claro fíjate lo del INADI o sea el kinerismo construyó instituciones muy buenas pero las vació de contenido es lo que pasó con los organismos de derechos humanos Fernando en la década del 80 las madres de plaza de mayo tendrían 90% de aceptación esta captación que hizo el kinerismo y que algunos dirigentes dejaron pone en crisis una institución de las más reconocidas internacionalmente de la Argentina porque la madres de plaza de mayo ha sido una institución reconocida internacionalmente el kinerismo capta este mira muy parecido a lo que hace Avilé ¿no? lo que quiere hacer este muy parecido a Avilé Chargiora y el kinerismo Chargiora con el correde los políticos en poder durante mucho tiempo les gusta eso son parecidos yo por eso a mi siempre me gustó un tiempito me volví a mi actividad volví me corrí y ahora me toca un lugar bueno que me han puesto los punillentes y los carlos pacenses nosotros nos acompañó el 50% del electoral carlos pacenses muchas gracias Walter no gracias a usted y éxito en la soledad bien justamente estaba por avisarle y contarles a la audiencia que me voy a ausentar por un mes así que volvemos